Mañana con el desfile de Marisol, después habrá hasta seis desfiles, creo que son, actuaciones en la calle de La Charanga, que la tendremos por todas las calles dando vueltas. Después tenemos una actuación que la verdad invito a la gente que vaya, que es en la calle Doctor Villar con Calle Sol, que es Hugo Díaz, un pianista eléctrico y un violonista, y que la verdad merece mucho la pena. Después esa misma actuación la pasaremos a Calle Real, tendrán un pase a las nueve y otro a las diez. Tendremos la banda municipal, que estará sobre la una y media. Y después en el paseíto Fariña también tenemos la Academia Susana, Coala Dancing, que también le quiero agradecer desde aquí su participación, que siempre lo hace, y un grupo rociero también de una categoría bastante importante. No sé si se me olvida algo, pero yo creo que son doce horas, doce horas, dándole espectáculo a la gente, dándole diversión, con descuentos en el comercio, ¿no? Porque hay comercio que algunos hacen hasta un 50% en sus productos, otros un 20%, otros hacen regalos. Y también destacar que la hostelería también hará algunas ofertas importantes, ¿no? En la cerveza y en la tapa. Después realzar lo bonito que va a estar el comercio con estas alfombras rojas, con estos adornos que van ahí fuera, con muchos incluso van a tener una atención con los clientes, como es su copita de cava. Por tanto, ¿qué decirte? Que solamente lo que nos hace falta es que el tiempo acompañe y que el público esté en la calle. Gracias. 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 Gracias.